¿Qué se puede hacer desde la perspectiva de la sociedad para alertar, para crear conciencia, para prevenir, doctor? Tomando en cuenta la complejidad, como decía hace un momento Lorna, de este tipo de delitos, de criminales que se enfrentan. Bueno, hay una variedad de situaciones que se pueden tomar en cuenta, desde las particulares, en los colegios, de hacer filtros en la contratación de profesores, porque recordemos que en los colegios es el elemento, el espacio ecológico más importante para un abusador, para un pedófilo. Entonces, donde hay niños, donde hay centros con niños, ahí van a haber pedófilos. Entonces, hay que hacer evaluaciones y filtros con los profesores. Esto tendría que ser incluso una norma, una norma para poder contratar un personal de este tipo. Y no solamente profesores, porque hemos visto abusadores de niños en seguridad, en CPF, en gente que trabaja en limpieza. Y esa experiencia nos lleva a pensar de que un colegio es el elemento ecológico y hay que hacer filtro. Lo otro es educar a la población, romper el silencio, romper los secretos. Una campaña de educación que en algunos lugares ya algunas instituciones lo han hecho y se ha llevado, incluso instituciones del Estado, en ir educando a los trabajadores, a las personas, a los usuarios que llegan, para poder optar a romper ese silencio. Porque la verdad que el abuso sexual se mantiene por el silencio, se posterga y se prolonga también en las sociedades a través de los años por el silencio, por ese secreto de que hablaba Lorna. Pero este secreto es cultural también, es una forma de estructuración lingüística, emocional, que no se va a cambiar de la noche a la mañana. Se tiene que hacer a través del tiempo, incluso dentro del currículum o del pénsul, en la educación, en los colegios, en el Ministerio de Educación, meter todos estos temas importantes para que el niño vaya creciendo con una estructura mental que vaya en pro de contrarrestar los abusos sexuales. Lorna. Yo pienso que es una buena oportunidad, dolorosa, pero veámoslo en términos de una oportunidad. Primero que nada, decir que es revelador ver que el abuso sexual no discrimina. Ocurre igual en colegios públicos, privados, en cualquier espacio. Y creo que en ese aspecto, llamar la atención, ¿verdad?, sobre el papel, la responsabilidad que sí tenemos, desde los diferentes ámbitos de la sociedad. Los padres y madres de familia, las escuelas, las instituciones, en términos de hacer algo conjunto. Nosotros tenemos en el Movimiento contra el Abuso Sexual una campaña, la campaña Yo Te Creo. La importancia de que efectivamente creamos en las niñas, niños y adolescentes cuando dicen algo en relación al abuso sexual es fundamental. Entonces, sí valorar la importancia que tiene la voz del niño o la niña y, sobre todo, ubicarnos en la responsabilidad que tenemos como personas adultas para proteger a las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, yo sí haría el llamado al colegio americano para que, en función de asumir ese prestigio que tiene, pues lo asuma en términos de poner las reglas sobre la mesa, las cartas sobre la mesa. Esta fue una situación que se vivió en el colegio americano, que se pudo vivir en cualquier otro colegio, pero que no es culpa del colegio. La responsabilidad del colegio es proteger a los niños y a las niñas y lo hace mejor si lo ponen en evidencia y no ocultándolo, no escondiéndolo. El abuso sexual, mientras más oculto se mantiene, más duro es. Entonces, creo que es importante. Bueno, nosotros estamos hace mucho tiempo trabajando en el cambio y la construcción de una masculinidad separada de los roles tradicionales, de la violencia, separada de la promiscuidad sexual, separada de todo esto que alimenta el abuso sexual. Porque, ¿qué pasa? Realmente es cierto que la mayor parte de los abusadores, no hay estadísticas claras al respecto, pero un alto porcentaje de abusadores han sufrido abuso. Y esos futuros abusadores fueron niños alguna vez que no recibieron apoyo, que hubo total silencio, que no hubo ninguna protección hacia ellos, que nadie les creyó. Pero también tenemos que entender esa dimensión bastante tapada del problema para que podamos realmente hacer prevención. Porque en la medida en que el niño tenga un espacio para ser oído, que se le crea, que se le apoye, que se le da asistencia psicológica, que tenga el apoyo emocional de la familia, que sea protegido en el futuro una vez que fue víctima de una cosa así, en esa medida ese niño no va a ser también un futuro abusador. También hay que prevenir que esto sea una cadena. Hay dos causas fundamentales del abuso, o dos hechos que se relacionan con el abuso. El abuso de poder, porque siempre una persona con más poder, y mientras más inmunidad tiene, mientras más poder tiene, más fácil que abuse. Por ejemplo, este profesor tenía un gran prestigio, entonces estaban dadas las condiciones para su protección de su delito. Entonces, muchas veces pasa en la iglesia, o pasa en los templos, o donde sea, pasa en la familia, pasa con los padres, porque no es donde más ocurre esto, no es en los colegios, es en la familia. Entonces, toda esta situación tiene que empezar a cambiar con un cambio en las mentalidades que alientan esto. No solo es el abuso de poder, sino que también no es la relación de poder de un padre, de un maestro, de alguien, sino también la relación de propiedad que hay sobre los niños. A propósito de lo que mencionabas de la iglesia, pues hay un debate internacional en cuanto a que si el Papa Francisco está desarrollando un liderazgo, digamos, más comprometido de parte de la iglesia católica frente a este problema de la pederastia. Recuerdo yo que hace unos meses antes de que el ahora Cardenal Brenes viajara a Roma, yo le pregunté sobre este tema, y el Cardenal Brenes me dijo, nosotros tenemos un compromiso a fondo en relación con este tema, porque, bueno, son orientaciones, dice él, de la iglesia. ¿Cómo perciben ese problema dentro de la iglesia o dentro de las iglesias? Bueno, principalmente a nivel de la feligresía, se percibe con mucho rechazo, y eso ha desgastado de alguna manera la imagen que tiene la iglesia, ya sea la católica, cualquier otra iglesia que haya. Pero también el retomar las autoridades de la iglesia, este asunto como de prioridad, también viene a fortalecer el deseo de que la población, esa feligresía, esté segura dentro de su iglesia. Y volvemos al punto, incluso un seminarista que vaya a optar por entrar al sacerdocio, tiene que ser evaluado completamente para garantizar que esta persona goza de plena capacidad mental y emocional, y que no tenga estos factores de riesgo, para que no nos arrepintamos en el futuro, y no destruyan la vida de muchas personas. ¿Verdad? Me imagino yo que todo esto, esto lo debe de estar tomando en cuenta esta cantidad de expertos a nivel de la iglesia católica, para enderezar el barco y evitar que trabajemos en la prevención, y no en los escándalos. ¿Verdad? Por ahí debe andar, y eso es lo que creo que podemos pedir nosotros los laicos. Cuando se presentan estas situaciones que desbordan la capacidad de prevención y ponen a prueba el sistema de justicia y la investigación policial por una parte, las comisarías de la mujer por otra, las fiscalías, ¿cómo evalúan ustedes la capacidad de las instituciones públicas para responder, para reaccionar, para hacer justicia? No hay capacidad. No hay capacidad. No hay capacidad. Al menos ante el abuso sexual, las instituciones no tienen capacidad. ¿Por qué dice eso? Porque hace falta mucho. El abuso sexual es una condición tan particular, que requiere tanta especialidad, y eso incluso yo lo puedo ver a la par de un instituto de medicina legal que ha hecho un esfuerzo inmensísimo, que puedo decir que es la punta de lanza en Nicaragua, en las instituciones del Estado, en relación a la atención del problema. Pero si lo vemos a la par de las otras instituciones, hay muchas deficiencias, hace falta mucho para poder conocer y poder apropiarse del asunto. Como lo plantea Mónica, es un problema patriarcal y lo primero que requiere es que hagamos los cambios más personales. El personal institucional no está precisamente en esa preparación. Está en función de trabajar de 8 a 1 o de 8 a 5, según su horario. Está en función de tener un salario garantizado. Está en función de resolver una situación personal. Pero no en función de hacer esos cambios que efectivamente conlleven a dar una atención real a este problema tan grave. Las comisarías de la mujer y la niñez hacen un trabajo que en muchas ocasiones resulta extremadamente revictimizante para las niñas, niños y adolescentes. Igualmente, el hecho de que haya tanta retardación en los procesos judiciales, el hecho de que hay situaciones emblemáticas en donde se han sentado... que hay situaciones en donde se han sentado... que hay situaciones en donde se han sentado...